hola soy marian bienvenidos a mi cocina aquí huele rico rico y hoy vamos a preparar unas muy sencillas pero ricas deliciosas madalenas saladas para preparar estas madalenas vamos a necesitar estos ingredientes tenemos por aquí 400 gramos de carne picada de ternera tenemos también unos 50 gramos aproximadamente de aceitunas verdes que hemos laminado unos 10 pepinillos que hemos cortado chiquititos unos 100 gramos de queso rallado 4 patatitas pequeñas pimienta sal un vaso de harina de maíz también llamada maicena 300 mililitros de leche 3 huevos un trozo de pimiento rojo como la mitad medio pimiento verde una cebolla una zanahoria y de especies vamos a utilizar un poco de tomillo como media cucharadita una cucharadita de orégano media de pimienta media de cúrcuma media de pimentón rojo y una cucharadita de ajo y perejil que están secos y con estos ingredientes ya veréis que madalenas saladas vamos a montar vamos a empezar partiendo nuestras verduras partiremos los pimientos la patata zanahoria y cebolla vamos a seguir con la zanahoria y la patata y vamos con nuestras patatas que es lo que nos queda vamos a cortar los pimientos chiquititos vamos a cortar los pimientos chiquititos las hemos puesto aquí en un bol porque ahora las lavaremos para quitarles todo el almidón bueno ya tenemos todas las verduras cortadas así que vamos a lavar las patatas y seguimos vamos a empezar en una sartén vamos a poner un poco de mantequilla y le vamos a agregar aceite y aquí vamos a sofreír las verduras en principio en esta sartén hemos puesto aceite y vamos a sofreír las patatas que las hemos sacado y las hemos puesto aquí para que se escurran bien así que vamos a empezar a poner la cebolla le vamos a poner un poquito de sal ya sabéis que esta sal lleva un poco de especies es muy sabrosa la dejamos aquí porque ahora la utilizaremos también le vamos a poner un poquito de pimienta la patata ya la tenemos la vamos a volcar toda aquí le vamos a agregar la zanahoria y los pimientos esto le va a aportar colorido a nuestra magdalena salada vamos a moverlo todo vamos a poner un poquito más de sal vamos a poner un poquito más de sal y vamos a hacer la mezcla de nuestras magdalenas vamos a buscar un sobre de levadura que no os lo he puesto en los ingredientes Y también lo vamos a necesitar Le vamos a agregar la carne picada Vamos a dejar esto que se vaya sofriendo Y vamos a sacar las patatas Que no queremos que se nos queme, mirad Ya las tenemos Vamos a bajarle el fuego Vamos a coger un plato Vamos a agregarle nuestras especies aquí Y le vamos a poner un poquito de pimentón de la vera Mirad que es un poco picante Le vamos a agregar nada, un poquito Así Y lo vamos a mover todo Vamos a coger un bol Vamos a coger uno a uno el huevo Y lo vamos a poner dentro del bol Le vamos a agregar los 300 mililitros de leche Nuestro vaso de maicena Y también el sobre De levadura Y le vamos a poner Bien mezcladito todo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a poner esto a un bol Y esto lo vamos a apartar Para poner nuestra bandeja de magdalenas Volvemos ahora Ya lo tenemos todo preparado Vamos a meter aquí nuestra mezcla De maicena y huevo Para que nos sea más fácil De ponerlo dentro de nuestras magdalenas Ya veréis Esto nos va a ir genial Y vamos a montarlos Voy a traer una silicona Para poner aquí la bandeja Que no se nos estropee esto Ponemos esta Y vamos a poner encima Nuestro molde El molde tiene dos opciones Aquí Podríamos poner Un poco de spray Mantequilla o aceite O vamos a poner Nuestras Fundas de magdalenas Porque como queremos hacer Unas magdalenas Pues vamos a ponerles Unas fundas Y van a quedar Súper Súper genial Ya veréis Y ahora La base De las magdalenas Van a ser Nuestras patatas Vamos a poner patatas En el fondo Así Ahora vamos a coger Nuestra carne picada Y vamos a hacer lo mismo Le ponemos La carne picada Que ya sabéis Que llevan las verduritas Le ponemos Encima De la patata Ahora le vamos a poner Vamos a poner Un poquito más aquí Le vamos a poner Las aceitunas Y un poco de pepinillo También Los pepinillos No son tan Bueno ya lo tenemos Ahora vamos a poner Nuestra mezcla Mirad Le vamos a poner El queso rallado Por encima Un poquito de orégano Y las vamos a meter Al horno Vamos con ellas Al horno Vamos a poner Los que nos quedan Que hemos rellenado El resto De moldes Ya tenemos Los primeros A punto de sacarlos Le vamos a poner El quesito rallado Le ponemos Un poquito de orégano Y vamos a cambiarlos Por los que tenemos Dentro Vamos con ellos Al horno También Bueno mirad Acabamos de sacar Lo primero Que hemos metido Vamos a meter Estos segundos Como os he dicho Y volvemos Para sacar Estos del molde Y dejarlos Encima de una rejilla Que se nos vayan Enfriando Con el horno Encendido Arriba y abajo A 200 Precalentándolo Y después Lo he bajado Con el ventilador Solamente La parte de abajo A 200 También Han estado Exactamente 19 minutos En el horno Mirad Que espectáculo Como huelen Y han quedado Magníficos Así que vamos A sacarlos Como os digo A una rejilla Y ya veréis Como quedan Luego abriremos Uno por dentro Una Que es una magdalena Saladita Bueno Vamos a sacarlo A ver Como lo podemos sacar Vamos a dejarlo Que se enfríe Un poco Antes de emplatarlo Y esperamos Mientras Que salgan Los que tenemos Dentro Vamos a abrir uno Para que veáis Como quedan Por dentro Este mismo Mirad Que delicioso Como se ve La patata Y todos Los ingredientes Que lleva Y como huele Recordad Que lleva El papel Que le hemos puesto De la magdalena Mirad Que rico Se ven Super genial Vamos a esperar Al resto Bueno mirad Y este Ha sido El maravilloso Resultado De nuestras Magdalenas Saladas Mirad Que pintaza Que tienen Están riquísimas Ya las hemos probado No hemos podido Resistir La tentación Y espero Que os haya gustado Mucho La receta Es muy sencilla De preparar Ya habéis visto Se hace todo A la vez Se mete al horno Y Espectacular El resultado Os animo A que las preparéis Que me dejéis En comentarios Que os parece Y si os ha gustado Pues ya sabéis Regaladme un like Dedito para arriba Eso me anima Muchísimo A seguir Preparando Ricas Y deliciosas Recetas Siempre De forma sencilla Y con pocos ingredientes Si todavía No estáis Suscritos Al canal Os animo A que lo hagáis Que activéis La campanita Porque así Os llegará Cada día Un vídeo Nuevo Que vamos colgando Un saludo Para todos Nos vemos En nuestro próximo vídeo ¡Gracias!